No lo puedo ocultar, no lo puedo negar, porque cualquiera que tenga, siquiera, dos dedos de frente, y enseguida se da cuenta de que estoy en la Plaza de Bolívar, hoy 19 de septiembre, estoy aquí plantado en la Plaza de Bolívar. Hay música por todas partes, hay alegría en cada rincón, gente, 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 más gente, algunos informando mucha seguridad y felicidad en este hermoso día. Hay hombre, y yo lo complemento con mi alegría, de mi acordeón, de mi composición y de mi voz. Esta es la Plaza de Bolívar, esta es la Plaza de Bolívar, a la que ahora le estoy encantando, a la que ahora la estoy amenizando. Hay hombre, aquí hay una alegría inmensa, hay un embriaguez de entusiasmo único, y yo le toco con mi acordeón, en Colombia, porque soy hombre alegre y feliz. Ay hombre, se siente el parlante de alguien que habla a voz alta. Pero yo también canto con todas mis ganas. Ay hombre, qué bonita la vida. Así, 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 eso es nada de mi acordeón. Así, así, eso es nada de mi acordeón. Alegre, alegre, alegre y muy feliz. Alegre y muy feliz. Ay hombre.